Te amo Si te miro a los ojos, te amo En mis sueños te dibujo y te amo Necesito tu nombre porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Mi cuerpo se niega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras Te amo No recuerdo tu nombre y te amo Y te siento tan lejos que me angustia no poderte mirar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Mi cuerpo se niega a olvidar Mi cuerpo se niega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Si tú no estás Te amo ¿Por qué te estás comportando de este modo? ¿De qué modo me hablas? Me evitas todo el tiempo No, eso no es verdad Mira, será mejor que nos vayamos de aquí Podemos seguir hablando en una confitería si quieres Acá estoy bien En el auto Eso, podemos seguir hablando en el auto O en la oficina En la casa de Amanda No quiero que sigas dando vueltas La verdad, Franco Quiero la verdad ¿Por qué? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Lo que hice No te entiendo Me entiendes muy bien No sé de qué me estás hablando Basta de excusas, Franco No te vas a seguir burlando de mí Escucha Me engañaste como a una tortuga Aunque si hay alguien más lento que una tortuga Esa soy yo Me mentiste Me dijiste que me querías Que jugáramos a que éramos marido y mujer Que habíamos vivido otra vida juntos Hasta que hiciste hacerme creer que yo era la madre de tu hijo Yo te quiero No me sigas mintiendo, Franco Y no pongas esa cara de pollito mojado Porque no voy a creer en una sola palabra de lo que me digas Lo sabía ¿Qué sabías? Que todo esto era una mentira Un cuento Me contaste la trama de una telenovela Y yo como una tarada me la creí ¿Qué diablos tiene que hacer esa idiota en mi casa? Tranquilízate, Clara ¿Pero cómo me voy a tranquilizar? Claro, para ti es fácil ¿Sabes? Franco está encerrado con esa idiota de mi hermana Bueno, al fin de cuentas todo queda en familia Perdón, no te quise molestar, Clara Quiero que Franco Saque inmediatamente a esa mujer de mi casa Y tú tienes que ayudarme No puedo, Clara No puedo Tú sabes bien que no puedo Ya bastante estoy sufriendo con toda esta mentira Clara, no estoy acostumbrada a mentir Nunca lo hice Pues tendrás que debutar, cielito No Tal vez llegó el momento de aceptar las cosas como son No se puede seguir viviendo en la hipocresía, Clara Franco encontró a su esposa y... ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Franco siempre amó a Celeste Ya lo dijiste Amó Tiempo pasado Pero ahora las cosas son muy distintas Ahora las cosas están en orden Yo tengo todo bajo control ¿Todo bajo control? Perdón Sí Franco me ama Me ama con toda el alma Pero... Si tú me dijiste que las cosas entre ustedes no estaban bien Pero ahora las cosas están como las dioses Ay, Miquel Yo sé que te duele esto que acabo de decirte, pero... Sé que me amas Y ese sentimiento no puede evitarse Yo también te quiero Con el tiempo ¿Quién sabe? Ay, estoy tan confundida Siempre me confundiste Es que yo todavía te veo como cura Pero no, no No, no quiero hablar de esta cosa, por favor Si es verdad lo que me dijiste Si de verdad me quieres Saca a esa mujer de esta casa Por favor Quiero que mi hermanita se vaya de aquí Yo no puedo hacerlo porque nadie puede verme Por favor, Miquelito Por favor Quiero que aclaremos las cosas de una vez por todas Yo también Te juro que yo también Pero en otro sitio Por favor Acá podemos hablar tranquilos Te amo ¡Basta de mentiras, Franco! No es mentira De verdad te amo ¿Entonces por qué te besabas con esa mujer en la oficina? Te vi, Franco Te vi con mis propios ojos Te comportaste como una basura Es que yo... ¡Basta! ¡Basta de excusas! Nos engañaste, Franco A mí y a tu esposa nos engañaste Toma Llévaselo con tu hija ¿Por qué no lo sirves tú? No entiendes, torpe No vuelvas a llamarme torpe porque te doy un castañazo, ¿eh? Pará en cuenta en problemas Toma Llévaselo, entrarás como si él fuera tu marido Ah, hubieras empezado por ahí, Rica ¿Sabes una cosa? Me encanta ser de esposa de millonario ¡Perfecto! Lo tienes en la biblioteca para ti ¡Roberta! ¿Puedo besarlo? Ay, porque la verdad que el potro es... ¡Se me encanta! A ver, mira Mi amor No me llames así Sé que es muy difícil de entender, pero... Pero bueno, es muy difícil para un hombre tener que... Que explicar lo que se sufre cuando no se quiere a la esposa Cuando... Lo mejor sería que hablaras con ella Que sea sincero, honesto Me gustaría tanto poder serlo ¿Entonces? Sé que... Le haría mucho daño Le haría muy infeliz Eso es lo que pasa Sé que si le digo la verdad, ella moriría Lo sé La amas Hace años que ni la miro ni nada Mi amor Te traje el cafecito Anoche estuviste increíble Como nunca Quiero que lo hagamos de nuevo ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué le pasa? Sin peros, sin peros Quiero que lo hagamos de nuevo Aquí y ahora ¿Pero qué está diciendo? Espera ¿Sabe qué pasa? Que mi marido es tan fogoso Cuando nos quedamos a solas ¡Miácate! Es un crack Ya no tienes la menor vergüenza No, espera Que esta mujer se enfermó de la cabeza No le hables así a tu esposa Es que no es mi esposa ¡Franco! Esta loca No la llames loca Eso, mi amor Usted no me llame mi amor Pero, mi amor Si siempre te llamo mi amor Lo que pasa es que le encanta que lo llame Eso, mi amor Esta mujer es mi mucama ¡Machista! ¿Sabe qué pasa? Que Franco es de esos maridos que cree Que su esposa debe ser una sirvienta Fíjese si hasta me pone uniforme ¡No es cierto! ¡Ay, mírelo! ¡Mírelo! ¡Y todavía sí! ¡Eres un crápula! No le creas No es mi esposa ¡Y encima la niegas! ¡No es que la nieguen! Entonces acepta que esta pobre mujer es tu esposa Me imagino lo difícil que debe ser para usted vivir con semejante monstruo ¡Oh, por favor! ¡Cállate! ¡No pienso creerte nunca más! ¡Abre la boca! ¡Y solo dice mentiras! ¿Cómo voy a...? Discúlpeme, señora No, pero si la que tiene que pedir disculpas soy yo por este papelón Es un papelón Mira, querida La acompaño hasta la puerta Porque cuando se pone así Es capaz de cualquier cosa ¿Es una de sus amantes? Yo no soy amante de nadie Ay, me pareció Porque como siempre vienen sus amantes acá ¿Usted casada? ¿Sí? Sí ¿Y cómo la traje a su amante? ¿Cómo usted? No, porque él no tiene amantes Ay, no, como la envidio Dichosa de usted Sí, pero es una chica recalcita Me tiene como un objeto de la casa Tengo que pedirle permiso hasta para salir ¡Ay, típico! ¡Típico! Mire, yo... Yo creo que va a llegar un momento En que las mujeres nos vamos a rebelar Yo ya no puedo seguir así con Franco Fíjese, mire Y a veces... Mejor no le cuento eso No sé qué Bueno A veces me encierra en la cocina Y no me deja salir hasta que no termino de lavar los platos No, es terrible Es como que tiene dos caras ¿Entiendes? Qué alegría verte por acá Ya me iba Te acompaño, me gustaría visitar a Guido ¡No te metas! Ay, mi amor, mi amor Creo que deberías pedirle disculpas a la señora Por la forma en que me trataste vida Por favor, no te vayas Vamos, Miquel Quiero que me saques de esta casa Usted y yo tenemos que hablar No le veo la gracia Bueno, señor, no se lo tome de esa manera ¿Pero usted me está tomando el pelo? Bueno, yo no, fue mi intención molestarlo Lo que hizo fue una locura, Enriqueta Puede ser, pero no me van a negar que no estuvo divertido No, no lo estuvo Bueno, señor, tome lo como un juego ¿Un juego? Pero yo no quiero jugar a nada con usted Ay, es el primer hombre que me dice semejante cosa ¿Se puede saber cómo demonios se le ocurrió a esta idiotez? Ah, no, a mí no se me ocurrió Yo solo cumplí órdenes, señor, ¿eh? Usted sabe que mi deber en esta casa es a mí me dar una orden y yo la cumplo ¿Quién le dio esa orden? Roberta 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 Señor Me dijo Enriqueta que usted fue... Señor, yo la mandé ¿Pero qué le pasa, Roberta? ¿Por qué se mete lo que no le importa? Por favor, no me grita No, yo grito todo lo que quiero porque esta es mi casa Le pido que me perdones Después de lo que hizo, le voy a perdonar Señor, hice lo que creí conveniente Roberta, quiero hablar en privado con usted ¿Quiere hablar conmigo? Pero, pero será posible Al fin y al cabo, tan mal no me fue Por fin me lo pude apretar ese muñequito ¿Qué fueron esos gritos? ¿Qué gritos, señora? Me pareció escuchar a Franco gritando furioso Señora, si yo le cuento algo, usted me promete que no se lo va a decir a nadie ¿Pero usted cree que yo soy una chismosa? Bueno, el señor Franco se enojó con Roberta Porque ella ayudó a la señora Celeste Y echó de la biblioteca a una mujer que estaba ahí con su sobrino Y a los besos ¿Pero cómo a los besos? Sí, a los besos, señora ¿Pero usted está seguro de lo que eres diciendo? No, señora, se me dio bastante, Manolá No, pero esto no pasa Es la única mujer que amo a la que estuvo aquí Pero es lo único que faltaba No, tía, no, 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 no es lo que crees ¿Qué es lo que creo? No es lo que estás pensando Es lo que escucho y me alcanza y me sobra ¿Pero cómo es posible? Ya has hecho cosas terribles últimamente Pero ahora has llegado al colmo Traer a tu amante a esta casa Estás enfermo, Franco Estás, estás enfermo Muy bien, Enriqueta Veo que estás aprendiendo Te salvé, queridita Te salvé de una difícil Con estas ya son varias que me estás debiendo No te preocupes Ya mismo te voy a preparar un cheque Para que te compres ropa No, no quiero ropa Quiero otra cosa ¿Un perfume? No Ya sé Un reloj importante Nada de eso Entonces, ¿qué es lo que quieres, Enriqueta? No me gusta jugar a las adivinanzas Quiero que eches a Roberta ¿No era que ibas para tu casa? Pero preferí venir aquí Bueno, si quieres te espero en el bar o vengo más tarde No, no, no Sí lo agradezco De verdad le agradezco que me haya acompañado Pero ahora prefiero estar sola Por favor Entiendo Hasta pronto Hasta pronto No, no, no Hermita Hoy me dediqué yo misma a las plantas, eh Hasta les bailé ¿Cuándo te fue? Prefiero no hablar de eso No quiero hablar de nada Corita No me llores, chiquita Ay, no me llores así Que me va a hacer llorar a mí también Chicas Por favor Les pido que no me traigan más problemas de lo que ya tengo Se me parte la cabeza Te traigo una aspirina No, gracias Pero es lo menos que puede hacer una secretaria Usted no es más mi secretaria, Julia Fue trasladada al departamento de marketing Hasta que nombre al nuevo director comercial Te lo dije ¿Cómo trasladada? ¿Y lo nuestro? ¿Lo nuestro qué? Por favor, déjenos solos No, 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 no nos dejes solos, Julia, por favor Tenemos que hablar Es que yo no vengo a hablar, vengo a trabajar Y no me tutee, Julia, por favor Pero, pero es nuestro amor ¿Nuestro amor? ¿Por qué amor, Julia? Todo fue una confusión Pero si ayer nos besamos Julia, ayer fue ayer, hoy es hoy Más claro, agua Lo siento, querida, la vida es cruel Franco Franco, yo ayer dejé a mi novio Entonces vas a tener que seguir corriendo a buscarla de nuevo Ornella, Ornella, por favor Julia No quise lastimarla De todas maneras lo lograste Yo ya tenía todo pensado Dos hijos Un perro Vos y yo juntos ¿Ya te pinchó el globo? Aunque lo del perro se te puede hacer, ¿eh? Va Adiós Ornella, por favor, busca el teléfono de Ricardo Delgado en la agenda Y si te lo levantes posible Como usted diga, jefe No, no me llames jefe ¿Y quién es el hombre al que tengo que llamar? Ricardo estuvo en la empresa Se fue hace cuatro años Es un tipo muy eficiente Se fue por culpa de mi madre Pero ahora lo necesito Como no, señor Gracias Tengo que irme No sabía que tenía que salir Voy a comprar una torta ¿Una torta? ¿Qué torta? ¿Cómo que torta? Para Cora Hoy es el cumpleaños Adelante ¿Quiere que vaya a buscar su traje azul a la tintorería? Haga lo que quiera, Cora Haga lo que quiera No es una respuesta Si usted quiere, yo... ¡Déjeme en paz, Cora! Hoy no estoy de humor para hablar con nadie No, yo no quiero hablar Solo quiero saber si voy a buscar su traje Le dije que haga lo que se le dé la gana ¿Qué carácter? No, no, no ¿Qué carácter? No, no estoy de ánimo, Cora Así que no me busque Bueno, Valentín Entonces, anímese un poco ¿Por qué no sale a ver una vuelta? Está tan lindo el día Hoy es un día de porquería para mí No sé qué No Ah, doctor No me hable, Cora Pero es que yo quería decir que... Déjeme en paz Hoy es un día de porquería para mí Pero usted también Es cierto Hoy es un día de porquería Teresa, ¿te puede quitar el velo? No eres viuda Tu marido está vivito y coleando No te burles, no te rías de mí, John No me llames, John No me llames, John Sabe que no te bajo los dientes Para que no digas que no tengo piedad de ti No vuelvas a llamarme, John ¡Está! No llores No llores No llores, Teresa Que me conmueve Mira ¿Qué te parece mi nuevo Rob de Champ? Te hice una pregunta ¿Estás sorda? Quiero que... Quiero que le digas a Célica que venga ¿A quién? A Célica Es que de verdad estás muy mal de la cabeza ¡Loca! ¡Monstruo! No No estoy espantosa Estoy espantosa Papito Papito querido, mira Lo que ha quedado de tu Sisi Ay, Célica Célica Y usted es divina, señora Usted es divina 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 ¿Célica? ¿Célica? ¡Célica! Mi querida No sabe cuánto la extrañé Cuánto la necesite Célica Usted es única Célica 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 Hay un complot contra mí Todos quieren verme muerta Célica Sí, Célica Usted es la única que puede ayudarme Usted es divina Divina, señora Divina Divina Sí, Célica Sí, Célica Mi querida Lo sé Por eso les molesto A todos Célica Desde que usted se fue Yo me estoy muriendo Me voy, Célica Despacito Despacito Lentamente Mire mi cara Célica Se me está llenando De manchas Sí, Célica Se me está llenando De manchas Divina, divina No, Célica Esta es una muestra Es una muestra De que se está acercando La muerte, Célica Mi cuerpo Se está descomponiendo Divina, señora Usted es divina No, no se me hurle De mí, es mentira Célica Me estoy muriendo Divina, divina Divina, señora Divina ¿Qué esperas, Célica? Vamos, abre la puerta Divina, divina Usted es divina, señora Usted es divina Divina ¡Célica! ¡Le di una orden! ¿Qué espera? Célica ¿Qué espera para abrir? Inútil, inservible Basura Señora, por favor No debe encerrarse Por dentro Está despedida Váyase Volvió Célica 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 Señora No me toque Lo mejor sería que se acuerde Váyase Célica 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 Arnela ¿Sabes por qué Cuando era chico Ricardo Le llamaba pistolita? ¿Te lo imaginas? Me lo imagino No, no, no Porque cuando le decían algo Que no le gustaba Hacía pum con el dedo Por eso Bueno, voy a traer el café Traer el café Bueno, gracias Arnela Simpática Tu secretaria ¿Hace mucho que trabaja contigo? No, empezó hoy ¿Cómo? ¿Ya tienes tanta confianza con ella? Ay, ay, ay Sigue siendo rápido No, no, no Arnela hace tiempo que la conozco Más que mi secretaria es una amiga Bueno ¿A qué se debe el motivo de tu llamado? Quiero que vuelvas a la empresa Pum No, no, te lo digo en serio No, Franco En la empresa que estoy ahora Me siento muy cómodo Y además No quiero tener problemas con tu madre Tu hija estaba muy loca, Franco Me tenía podrido Con que yo era subprotegido Disculpa No, no No, no Está bien, sí Yo lo sé Mi madre ahora está muy enferma Ya prácticamente no viene por la empresa Está enferma ¿Y qué tiene? Sida ¿Qué no puede ser? ¿Cómo que no puede ser? ¡Sí puede ser! Ahora le ha dado por hablar con los muertos ¿Sí? No soporto más la charla Esa charla que ella tiene con mi suegro Es cierto Cuando yo escuché que la señora Teresa Hablaba desesperadamente con Célica No sabía qué hacer Dios mío ¿Usted qué psicólogo? ¿No le parece que habría que darle alguna medicación a Teresa? Una medicación para la cabeza Eso hay que consultárselo a su médico Sí Está bien Pero algo hay que hacer Está mal Sí, está mal Está muy mal No aguanto más Ahora anda diciendo que hay un Hay un muerto en el cuarto de ella En el baúl Sí, sí Lo que dice el licenciado es cierto Yo lo vi, señora ¿Cómo se le ocurre decir eso que hay un muerto? No lo aguanto más Un muerto en el baúl No lo aguanto más Bueno, no se ponga así ¿Pero cómo quiere usted que no me ponga así? Por favor, estoy desesperado Bueno, lo comprendo Créanme que lo comprendo Pero... Además no me atrevo Hay muchas cosas que no me atrevo Porque yo la quiero Yo la adoro, ¿me entiende? La quiero Hay algo que usted tiene que hacer Sería bueno Que hablara con Frango Porque yo no puedo hacerlo ¿De qué? De la internación Pero... ¿Usted quiere decir que... Que entendemos a Teresa? Pero... ¿Pero por qué me mira así? ¿Acaso es una locura? Ah, Cora Sí es tan amable Me gustaría tomar un cafecito ¿Eh? Ah, tiene que ser ahora, doctor Estaba por salir ¿Y a dónde va a ir? La señora me pidió que fuera urgentemente Para la casa de Amanda ¿Pero por qué? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo con su amiga? Bueno, no lo sé, doctor Solo me pidió que fuera ¡Cora! La acompaño Pero te... Ah, vamos, la acompaño ¿Y? ¿Qué me contestas? La verdad es que la oferta económica es tentadora ¿Pero? Pero... No sé si quiero volver a trabajar aquí Mi madre ya no tiene que ver con el manejo de la empresa Está bien, Franco Pero me gustaría pensarlo ¿Está bien? Está bien, me parece muy bien que lo pienses Pero por favor, Pistolita, que la respuesta sea así ¡Pum! Eso lo veremos, forastero Lo veremos Uy, pero qué animal que soy Me olvidé de felicitarte Vi tu foto en una revista Así que te casaste Sí Y tengo un hijo hermoso Me alegro por ti Debes ser muy feliz con tu esposa Mi madre también se casó No quiero decir Pero no un viudo hoy Se volvió a casar No sabía que tu papá... No, está bien Ya pasó ¿Y contra quién se casó tu madre? Su psicólogo Claro Únicamente un psicólogo Podría convivir con una loca Perdón, no, no, no No quiso ofender No te preocupes Ya nada me ofende Mi casa es una catástrofe En realidad Mi vida es una catástrofe No debe ser para tanto Otro día hablamos Otro día Voy a pensar en tu oferta Ok Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes Franco Quiero que hablemos De lo que pasó ¡Para! ¡Para! ¡Para, venga para acá! ¡Ciérre los ojos! ¿Cómo que eso? No los abra No los abra Venga para acá Venga conmigo ¿Qué pasa? ¡Acá! ¿Qué es esto? ¡Un! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla ahorita! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo! 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 ¡Celeste, hay una sola, Pipo! Tienes que dejar en libertad a Clara Eso que acabas de decir Es lo que más deseo ¡No mientas, Franco! ¡No actúes conmigo! Pero te digo la verdad, Pipo Yo la amo Tú sabes muy bien que amo a Clara Pero entonces Llévatela Te hago un paquetito Y te la llevas Pero de verdad, Pipo Si tú te pudieras ir con Clara Si yo me pudiera ir con Celeste Pero no puedo Es imposible Yo sé muy bien lo que pasa contigo Eres un egoísta de porquería Te encanta manejar a los demás ¿Cómo? Las quieres a las dos para usarlas a tu antojo No, te vas Eres una basura Siempre fuiste igual, Franco Por favor, Pipo Te vas, no quiero seguir escuchando estupideces Quiero la libertad ¡Clara! ¡Pero Clara es libre! Soy yo el que está prisionero No me vengas con frases armadas Ok Ok Hagamos una cosa ¿Me quieres a Clara? Es toda tuya Toda ¿Quiere la empresa? Yo le doy la empresa Le doy todo, Pipo Yo lo único que quiero Es a Celeste y a mi hijo Pipo Si de verdad Eres mi amigo Me tienes que ayudar ¿Quieres a Clara? Habla con ella Cásate con ella Puedes hacer con Clara Lo que se te antoje Pero por favor Sácala de mi vida Me gusta su cara, doctor ¿Por qué dice eso? Porque como siempre parece constipado Lo que ocurre es que a Clara le tengo mucho aprecio Estoy muy agradecido Gracias a ella pude sacar adelante a mi familia Gracias, Clara Gracias Corita ¿Para mí? No, para la reina de Inglaterra Que hoy no pudo venir Claro que para ti Ah, ojo, eh Ojo que es una mantilla de Ñanduti Que no es mojo de pavo, eh Porque salió bastante cara No te lo vas a poner a llorar ahora Estoy muy agradecida Y más no va a estar cuando el doctor le dé su regalo ¿Mi regalo? El doctor me va a hacer un regalo Todavía no lo compró Pero ya lo va a hacer Tiene pensado regalarle algo muy caro ¿No es así? Sí, algo muy caro Bueno ¿Eh? ¿No te vas a poner la mantilla? Vamos Ay, vamos ¿Qué son esas lágrimas? Esto es un cumpleaños, no un velatorio Hace tanto tiempo que nadie me regala nada Franco salió y dijo que no volvía Mejor ¿En qué estás pensando? En lo mismo que tú Pronto me voy a liberar de Teresa y nos casaremos No te apures ¿Cómo que no me apure? Sí, justamente siempre te la pasas hinchándome con ese asunto Bueno, pero ahora todo es distinto Yo estoy con Franco ¿Cómo que estás con Franco? ¿Qué pasa, gordito? Te pusiste celoso No me provoques Tú no tienes de qué preocuparte Tú siempre serás el único hombre en mi vida ¿De qué querías hablarme? Estuve con Franco Me dijo que te dijo en libertad ¿Cómo que me dijo en libertad? ¿Sí? Vamos a poder estar juntos para siempre Como juntos para siempre ¿Dónde está Franco? Fue buscar a su esposa ¡Idiota! Bien, llegó la hora de apagar la velita No, yo estoy muy grande para esa cosa Usted se calla y apaga esa vela Y agradezca que hayamos puesto una sola, ¿eh? Para que no pasara papelones Y para no tener que alquilar un pulmotor Porque se tuviera que soplarla Que en realidad debería soplarla Venga, no sea dañina con su amiga Bueno, vamos, vamos Usted, Cora, apague esa vela Y no se olvide de pedir tres deseos Sí ¡Bravo! Usted siga pensando en los tres deseos Que yo voy a abrir la puerta Lo siento, estamos en plena fiesta Lo invitaría a pasar Pero es solo para la familia La puerta que usó para entrar También le sirve para salir